¿Qué ha pasado? ¿Dolor de qué tiene? ¿Qué cosa? Me dejaron de poner el medicamento y me ha doblado. ¿El pie? ¿Qué parte? ¿La herida? La pantomía, la pantomía, todo eso. A ver, ¿de qué hora te está doliendo? No sé, será 40 minutos. ¿Ah, recién? Sí. ¿Un ratito? Y le pregunto a la señorita, ya no tiene más medicación, me dice. ¿Le pongo un tramalo? Sí. ¿O no tiene lampo bien? No, sí, sí, sí. Mira, que le pongan. Pero si no hay medicamento, aunque sea sucutáneo, hay que amarle el dolor. ¿Y cómo es? ¿Como que inca? Me sugiere un dolor neuropático. Ella ingresó el 17 de noviembre, tiene 36 años y ya tiene león de iguelupo, ¿no? Que ingresa por disneros puertos. Y las lesiones en la piel, ¿no? ¿Cómo van las lesiones en...? Sí, están secas. Sí, son dolorosas. O sea, es minero y volumen porque tenía más volumen. ¿Tiene fotos? Sí, son doloros maleolos. ¿Y eso también duele? ¿Y sientes adormecido esa parte? ¿Como hormigueo tampoco? ¿De cuándo es esto? Bueno, este momento vuelve a disminuir un poco. Está bajado más. Ajá. Y se ve más seco también. ¿Y puede dormir en la noche o no? En la noche, no puedo dormir. Aparte que no tengo mucha medicación. Dormí, me gusta. Hay gatos sin hija y me quiere dar un salto. O sea, no te deja dormir. ¿De dónde dormís? O sea, es que si el hecho que te da incone, te lo pierde. A ver, es que es un gato, pero no puede pasar todo lo que pasa. ¿Cuándo te ponen la ampolla acá, este, ¿tiene náusea? O no. Ah, pero a veces te lo pasas rápido. No. Dos ampollas hay que ponerlas. Ah, no, pero hay bioral acá, ¿o no? Sí. ¿Ahorita no hay? No, no, ahí tienes que tener la receta para que lo pongas. Que esto sea PLN y hay que darle bioral. Tenemos que estar todo el tiempo con ampolla. ¿Y la DEXA es sin ampolla? No vemos que hay en tabletas. En novenos. En general no tienes náuseas. Ya. ¿Cuántos días ha recibido de X? Desde el día 19, 20, 21, 22. Hoy día sería cuarto. Aunque tiene hematuria y proteínuria, tiene proteínas negativas. ¿Urocultivo le pedimos? ¿Urocultivo le pedimos? Le pedimos proteínas negativas. ¿Urocultivo le pedimos? Yo he apuntado acá, urocultivo. ¿Una muestra de orina? ¿Qué han llevado? Ah, él. Pero sería cuarto día de DEXA. Pero llama la atención, como digo, que no tiene proteínas negativas. Voy a completarlo para la biopsia. Le vamos a agregar en gabapentina, porque hace que tiene un dolor neuropático. ¿Ya? ¿No tiene? Anticoagulante, porque la persona entra. No tiene, ¿no? Claro. ¿Le hemos pedido este anticoagulante lucrismo? Creo que no, ¿no? No. Hay que pedirle anticarrolipino y anticoagulante lucrismo. Psicografía renal le pedimos. Pero después si le hagan la biopsia renal, podríamos darle ciclofosamida. ¿Ya te han puesto la ampolla para el dolor? Con eso te va a calmar en un rato. Te estamos dando pastillas también adicionales para el dolor, pues, ¿no? De ahí. Porque eso va a durar 6, 8 horas. Sí, pues, cuando pasa ya. Exacto. Sí, sí. Para eso, a partir de la tarde, te empezarán a dar las pastillas. ¿Ok? Hoy día sería el último día y después pasas a pregmisona, ¿no? Sí. ¿Cuánto? ¿Qué cantidad? De 16 en el que es. No, eso no es nada. Con la hexametadona te estás sintiendo mejor. Sí. Claro. Esta que baja, pero mucho más que la del insolano. Claro. ¿Es que más dosis? Ah, sí. Que baja más. ¿Qué está bajando? El dolor. ¿Dolor de qué? El dolor del incasor y del ator. Ya. Como le dije, estaba de 10, ahorita estaré en 5. Pero cuando me dejan de ponerlo, también empieza de nuevo. Enca y encarga, larga. Ya. No sé dónde va a estar. Si dirías que de que llegaste ahorita, ¿a qué porcentaje estaría? En 5. Del 1 al 10. Cuando llegaste estaba en 10. Sí, no podía caminar, no podía respirar. Y ahora ha bajado a 5. No estaba desmayando, no podía. Ok. Nos vemos mañana, si no el miércoles le damos pulso de metipersolona, ¿no? Porque parece que no es solo para riñón, ¿no? Si no tiene otros síntomas.